Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar coquies de sirope de arce y cacao. Ingredientes. 110 g de harina de espelta integral. 10 g de harina de trigo. 3 cucharadas de cacao puro. 1 cucharadita de levadura. 1 cucharadita de bicarbonato sódico. 1 pizca de sal. 15 g de fructosa. 80 g de sirope de arce. 60 g de aceite de girasol. 1 cucharadita de esencia de vainilla. Avellanas para decorar. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.